Only you can open our eyes and let us see your kingdom. Let us enter in and participate in the world of spiritual reality. That it not be religion tonight. That it not be traditions and rituals. But that you open the eyes of our understanding. That Jesus would be our light. And like he desires. To take us out of darkness into his marvelous light. In every realm of our life. That we can walk in the light as he is in the light. That your word would be a lamp unto our feet. And a light unto our path. So we not stumble. Prosper your word. Prospera tu palabra. In our hearts. As we take up candles tonight. As we take up candles tonight. May it be a prophetic utterance. Que sea un ejemplo, un modelo profético. That would shine light brightly. Para brillar una luz. That we might walk in it. Para caminar en ella. Thank you for you, oh God. Gracias por ti, Señor. Thank you for exposing. Gracias, Señor, por exponer. The areas of our lives that do not please you. Esas áreas de nuestra vida que no te plazan. And let your light shine. Y deja, Señor, que tu luz alumbre. In the midst of darkness. En medio de la oscuridad. So that we might be the sons of light. Para poder nosotros ser los hijos de la luz. That are called to rise and shine. Que son llamados levantarnos y brillar. In Jesus' name we pray. Amen and amen. This all happened seven years ago. We were reading the scriptures and ran into the gospel of John chapter 10, verse 22. Eso sucedió hace 10 años cuando estamos leyendo la escritura y nos llegó este verso en Juan. John 10, 22 says that in the wintertime, Jesus walked over to the temple during the feast of dedication in Jerusalem. Juan 10, 22, dice que en esa época, Jesús caminando en Jerusalén fue hacia tiempo. What would Jesus be doing during this winter holiday? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en esta celebración en Jerusalén? He was celebrating what the Jewish people were celebrating in his time. Él estaba celebrando lo que los judíos celebraban en esa época. So the Bible says it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter. Dice que era la fiesta de dedicación en Jerusalén y era el invierno. Verse 21. And Jesus walked in the temple near Solomon's porch. Y Jesús entró al templo cerca del portico de Salomón. If you're following along in your Bibles, you want to circle feast of dedication and you want to also put festival of lights or you can put Hanukkah. Dice fiesta, dedicación, o puede escribir ahí fiesta de luces o puede escribir Hanukkah. Because amongst Israel's people, porque dentro del pueblo Israel, starting last Sunday, el domingo pasado, December 2nd, el segundo de diciembre, for eight days they will celebrate Hanukkah. Por ocho días van a celebrar Hanukkah. Also known as the festival of lights or the festival of dedication. También conocido como la fiesta de las luces o la fiesta de dedicación. They all have different names, but it's the same feast. Tiene diferentes nombres, pero es la misma fiesta. And it commemorates a miracle that happened in the history of the people of Israel. Y trae a memoria algo que sucedió en la historia de Israel. In a season where the oil that was dedicated had run out. En una época cuando el aceite que está siendo dedicado se acabó. And this oil was for the lampstand in the temple. Era el aceite que alumbraba el candelero en el templo. They required seven days before they could dedicate some new oil. Tuvieron que esperar siete días para poder dedicar el aceite nuevo. And they only had oil for one day. Y nada más tenían aceite para un día. But the miracle was that all seven days the lamp did not go out. Pero aunque tenía aceite para un día, el candelero duró alumbrando por siete días. And so this was a miracle that was celebrated for years called the Festival of Light. Y esa fue la fiesta que se celebró después por muchos años llamado la Fiesta de las Luces. It was during the winter time, during the Feast of Dedication that Jesus was going to the temple and in verse 24 he is confronted by the Jews. Fue la fiesta de la dedicación que ocurría en el invierno en el versículo 24 los judíos rodearon a Jesús. And they said to him y le dijeron how long do you keep us doubting? Hasta cuando nos turbarás el alma? If you are the Christ si tú eres el Cristo tell us plainly dínoslo abiertamente. I want to ask a question to the great multitude of people that are waiting to find out whether Jesus is the missing link. Is he the promised Messiah? Is he what I need in my life to see an expression of heaven? And they're saying if it's you that we're missing just tell us does this sound like some of your friends? Come on just show us and he answers in a manner which we would answer. In verse 25 Jesus answered I have already told you I have already spoken to you I have told you a million ways that's been my message since I was born in Bethlehem. You don't believe doesn't matter how much I tell you but look at everything that I do in my father's name and that speaks about who I am. Mira las obras que yo hago en el nombre de mi padre eso es testimonio de quien yo soy. I think that and I've been able to sit with some pastors in the last few months and they say well we just can't figure you out yet we just don't know what you're into listen if you don't know what I'm into you are deaf dumb and blind because the whole world knows what I'm into because that's all I've been into the whole time and at first it was funny and at first it's unbelievable like when you tell your friends you don't drink anymore when you tell them you're going to church when they tell them you're going to reading the Bible when you tell them you're going to Poland to change the world they're like you're crazy but then when that is who you are the works speak on themselves in John chapter 8 a previous chapter he had told them plainly John 8 verse 12 once more Jesus spoke to them saying I'm the light of the world Jesus le dijo Yo soy la luz del mundo he who follows me will not walk in darkness el que me sigue a mí no caminaré en la oscuridad but he who follows me will have the light pero el que me sigue vas a obtener la luz of life de la vida that's awesome eso es increíble this is like a flashlight eso es como una linterna que es nuestra vida que si no consigue baterías nuevas no alumbra y so there's people out there that are incredible flashlights but no light of life hay personas que están allá afuera que son linternas increíbles pero no tienen luz y cuando Jesús viene alumbran y todo el mundo lo puede ver someone's life light up la vida de una persona como alumbra y so he was already telling them for a while entonces ya hace rato Jesús se lo decía I think it's John 1 5 testified of this yo creo que Juan 1 5 testificaba de esto the light shines in darkness this is the first chapter of this book el primer capítulo de este libro la luz alumbra las tinieblas forget about chapter 10 chapter 1 says the light shines in darkness and the darkness did not understand it olvídese del capítulo 10 desde el capítulo 1 dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella there's some people that don't understand hay personas que siguen sin entender it doesn't matter how much light is shining they just don't want to perceive y no importa cuánta luz alumbra no quieren percibir the cubans have a great saying it says there's no greater no hay ciego mejor que el como aquel que no quiere ver there's no greater blind men than the one who chooses not to see you want to try that no hay ciego más grande que el que no quiere ver hay personas que a propósito se niegan entender no, no, no entiendo lo que dices lo gritaba y lo decía con mucha claridad pero seguían preguntándole digno si eres el Cristo Juan 1 9 aquella luz verdadera si uno se envuelve en cuantas religiones que hay en el mundo todas hablan de acercarse uno a una luz los budistas dicen que tiene que alumbrar tu mente y mientras más uno persigue estas religiones y dioses falsas más oscuro se pone la cosa pero hay una luz genuina y verdadera que alumbra a todo hombre en el mundo hay muchas veces en el antiguo testamento que viamos los hombres que querían prender su propia luz esta es la luz de tu propia gloria yo no sé si ves una chispa una chispa una chispa es ¿ves eso? sí esa es la luz de la gloria del hombre pero si tú permites que la luz entre tu vida tú vas a alumbrar y te van a ver por todo el mundo porque es la luz verdadera y esta luz está ahí para todo hombre la traducción amplificada dice ahí está la luz verdadera genuina y perfecta una luz que nunca se apaga que viene al mundo y alumbra brilla sobre todos este fue el anuncio de la llegada de Jesús al mundo ¿cómo tú pudieras anunciar Jesús deseando a entrar a la vida de una persona que no lo conoce Isaiah did a perfect description of this in Isaiah chapter 9 verse 2 this is 500 years before Jesus is born those who walked in darkness dice aquellos que caminaban en la oscuridad raise your hand that's me and you could not see anything have seen have seen a great light and those who dwell in the land of the shadow of death upon them a light has shined and you're like who is this where can I get where can I get that light where is it verse 6 verse 6 for unto us a child is born unto us a son is given his government will be upon his shoulder his name shall be wonderful counselor mighty God everlasting father prince of peace shines bright in the deepest darkness he says I am the light of the world I'm not a religion I'm not a Christmas tradition Lord bring that light first John 1 5 this is the message we heard from him and proclaim to you God is light and in him there is no darkness at all this is the illustration we give to every man you describe your situation however you want and by the time you finish describing the most horrid and depraved circumstance all I will say is that is deep darkness and there's something missing there and it's light so why are you making darkness the issue oh pastor you don't know how horrible my marriage is you don't know how awful my family is my children the only thing missing there is light you can invite the light and the light prevails over darkness every time or you could just describe the darkness and you focus on all the details of how awful it is but where his light shines there is no darkness Genesis 1-2 that's the deepest darkness that there has ever been upon the earth this is the second verse of the bible the devil has fallen upon the earth and made everything a chaotic ruin a desert wilderness the most depraved chaos that could exist where nothing took form where emptiness ruled where darkness reigned and the lord sent his spirit over the face of the waters and the first thing he does in verse 3 is declare let there be light let there be light and since we don't understand this we think maybe he created the sun it doesn't say he created the sun he creates the sun down a couple days later he created he said let light expand let light come upon this empty darkness depraved chaos and so that's what we celebrate tonight we're gonna go ahead and get into the lord's supper right now you welcome jesus into your life as the bread of life because he is the bread as the cup that represents his blood and then we're gonna go outside like we did last year and then we're gonna go outside like we did last year and we're gonna light these candles and we're gonna light these candles and we're gonna say lord we believe y vamos a decir señor creemos that the pathway of a righteous man que el camino del hombre justo continues to grow until there's no darkness at all it's like the sun that is up at nine o'clock in the morning it casts the largest shadow you see that sun coming at this angle and you look at your shadow and it looks like a giant si la sombra viene de ahí si el sol sube allá uno mira para acá y ve la sombra más gigante que uno puede tener and you're saying oh look at the giant y uno dice mira gigante but that light keeps on getting stronger and brighter until the noonday aumentando más y más hasta la tarde and at the noonday y en la tarde you try to look for a shadow busca a ver si encuentras una sombra and you're gonna find it's under your feet y vas a darte cuenta que está debajo de tus pies and that's prophetic to the devil's work in our lives y eso es algo profético y significa la obra de satanás en nuestra vida Proverbs 4.18 Proverbios 4.18 The pathway of a righteous man is like increasing light until the full brightness where there is no shadow Proverbios 4.18 As that sun mas la cena de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando hasta el día hasta que el día es perfecto and when that fullness of light is shining y cuando el día llega a su plenitud cuando es perfecto you're gonna see darkness has disseminated vas a darte cuenta que la oscuridad ha desaparecido this is our constant battle y es nuestra batalla continua and John 3.19 it says this is the problem with the world en Juan 3.19 dice que ese es el problema del mundo that the light has come que la luz ha llegado but men prefer darkness pero los hombres prefieren andar en oscuridad men want to connive quieren seguir siendo engañosos they want to manipulate life quieren manipular la vida rather than to walk in light because their deeds were evil caminar en la luz porque son hacen obras malignas verse 20 versículo 20 everyone who does that which is evil hates the light porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz and does not come to the light y no viene a la luz so their deeds are not revealed para que sus obras no sean reveladas verse 21 but whoever lives by the truth mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras que son hechas en Dios su vida entera está llena de las obras de Dios en un momento éramos oscuridad Efesios 5.8 en una época nuestras obras eran oscuras look at what it says in the correct proclamation you were once darkness dice eran oscuridad but now you are light in the Lord mas ahora son luz en el Señor live your life as children of light ahora sois luz en el Señor andar como hijos de la luz vamos a invitar a los mujeres que pasen adelante y vamos a servir la mesa del Señor esto es parte de celebrar la luz estamos en el reino de la luz y compartimos hacemos memoria con el pan y la copa y estamos batallando en contra de los príncipes de la oscuridad yo le digo a los hombres todo el tiempo que estamos batallando contra la naturaleza que quiere hacer las cosas mal hechas el mes pasado estaba en la corte escuchen lo que sucedió estoy parado al lado de dos policías una es una mujer y otra es el hombre y la mujer dice así me encantan las cámaras que me permiten usar ahora y el hombre dice yo las odio y yo sabía lo que estaba pasando él no le gustaba la cámara porque la cámara revelaba lo que él hacía mal y ella le gustaba la cámara porque ella le gusta hacer las cosas bien si el Espíritu de Cristo mora en ti vas a ser transparente en tu vida vas a poder abrir tu vida para ser vista por todos los hombres pero si te gustas hacer trampa y no tomar el camino que debes tomar si tienes un código para trancar tu teléfono tu televisión para que no vean la gente lo que tú estás viendo tú eres un hijo de Satanás porque la Biblia dice que si nosotros caminamos en la luz como él está en la luz podemos tener comunión con él y la sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados significa que tú puedes ver todo en mi vida y si hay algo mal me arrepiento y puedo arrepentirme y seguir caminando con Jesús pero si yo estoy en el mundo de la oscuridad que significa el mundo oculto no le diga a nadie lo que estoy haciendo que nadie vea lo que estoy haciendo adivina lo que va a suceder cuando tú entras al reino de Dios el oro es transparente en el reino de Dios la palabra transparente significa que la luz traspasa fácilmente el material van a ver gente que cuando ven a Jesús en el reino de la luz van a huir de él van a decir yo no puedo entrar yo no puedo entrar a esa luz y esto es lo que Dios hace en nuestra vida hoy la luz está aumentando más y más para nosotros después poder entrar al reino de Dios vamos a bendecir la mesa del Señor esta noche y después vamos a salir como hicimos el año pasado y vamos a prender las velas yo digo muchas veces que cuando llega la luz hay dos reacciones las cucarachas huyen y otros que ven la luz poderosa de Dios se sienten sobrellevados y se arrodillan en la presencia de Dios lo que está sucediendo en Venezuela en Cuba en otros países es que no hay luz hay gran oscuridad y la única esperanza para esos países no es otro partido político es que la luz del mundo entre a esas naciones y podemos mostrarle a las naciones que podemos vivir así en la luz nuestros matrimonios son transparentes nuestros hijos son transparentes nuestras finanzas son transparentes nuestras vidas son como un libro abierto para ser leído por todos los hombres no hay ninguna porción que está sin permiso para los traductos vamos a orar por la cera Señor gracias por tu palabra tú has provido una celebración para nosotros una victoria de lo que sucedió en la cruz tu cuerpo partido para unirnos a nosotros y tu sangre derramada para poder recibir perdón bendice el pan bendice la copa que sea vida para nosotros que sea salud para nosotros que sea fuerza nueva para nosotros bendecimos esta mesa y participamos de tal forma que es digna de ti Señor gracias por tu provisión por tu pueblo en el nombre de Jesús oramos amén as they pass out the elements en lo que entregan los elementos you begin speaking with God tú comienzas ahí en tu silla orar y hablar con Dios examine yourself the bible says say thank you Lord for giving your life for me at the cross thank you for the blood that was shed that cleanses me and makes me white as snow that this table might be a blessing that it would be for good for my life and my walk in you and talk with God as the ushers pass out the elements en lo que lo sugiere es entreguen el pan y la copa oh Lord you search me you know my way even when when I fail you I know you love me your holy presence surrounding me I said I'm in every season in every season yes I know you love me and I know you love me and at the cross I bow my knees where your blood was shed for me there's no greater love than this as you have overcome the grave your glory fills the highest place one can separate these lives me and I know my heart I know I know my heart I know my heart Dile con tu presencia, rodeame Con tu presencia Rodeame Y en todo tiempo Y en todo tiempo Sé que me amas Yo sé que me amas Yo sé, yo sé Yo sé que me amas Ay, me postro ante Jesús Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor ni más Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Nada me separará El pelo rasgó Un camino abrió Todo con su mano es El pelo rasgó Un camino abrió Todo con su mano es No hay otro amor ni más 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 Primera de Corintios 11.23 Primera de Corintios 11.23 Pablo writes To the Corinthians Pablo escribe a los Corintios For I received from the Lord That which I also delivered to you That the Lord Jesus On the same night In which he was betrayed He took bread Porque yo recibí al Señor Lo que también hoy he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad, comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí In the same manner He also took the cup After supper Saying this cup Is the new covenant In my blood This do as often As you drink it In remembrance of me Asimismo tomó también La copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto todas las veces Que la bebieres En memoria de mí For as often As you eat this bread And drink this cup You proclaim the Lord Death Till he comes Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y vivieres esta copa La muerte del Señor Anuncias Hasta que el venga Therefore Whoever eats this bread Or drinks this cup Of the Lord In an unworthy manner Will be guilty Of the body And the blood Of the Lord Versículo 27 Por tanto Pruébese cada uno Do not be judged But when we are judged We are chastened By the Lord That we may not Be condemned With the world Si pues nos examinamos A nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados Con el mundo Therefore my brethren When you come together To eat Wait for one another But if anyone Is hungry Let him eat at home Lest you come together For judgment The rest I will set in order When I come Así que hermanos míos Cuando os reunís A comer Esperen unos por los otros Si alguno tuviera hambre Coma en su casa Para que no reunís Para juicio Las demás cosas Lo pondré en orden Cuando yo fuere This biblical instruction Of the Lord's table Is for healing With our walk With one another And healing With our walk With the Lord Esa instrucción Que nos da aquí Pablo Es para nosotros Poder caminar Y recibir La sanidad El Señor En lo que caminamos Con nuestros hermanos Y caminamos Con el Señor If any one of us Have issues With the brethren Si alguien aquí Tiene problemas Con un hermano Una hermana You're walking In darkness Están caminando En una oscuridad Get it right Arreglen los asuntos Ask for forgiveness Pídale perdón Get that relationship Right Y arreglen Esa relación So you can celebrate What he did When his body Was broken Celebrar Lo que él hizo Cuando su cuerpo Fue partido He paid the price Of our dissensions And our divisions Él pagó el precio Por nuestras divisiones So that you could be In unity And receive The blessing of the Lord Para poderse Y estar unida Unidos con su bendición Padre gracias Make it a healing For us Allow us to be In right relationship So that we might be Healthy and fruitful In Jesus name we pray You may partake Of the bread Lord thank you For the cleansing Power of the blood Padre damos gracias Por el poder Que nos limpia El poder de la sangre It cleanses Que nos limpia It forgives Us Y nos perdona It heals Y nos sana Wash us Lord Límpianos Señor Like the lamb Who takes away The sins of the world Como ese cordero Que quita el pecado Del mundo Make us white as snow Haznos blanco Como la nieve We proclaim Your victory Proclamamos Tu victoria And the power Of your blood Y el poder De tu sangre Over sin and death Sobre el pecado Y la muerte In Jesus name You may participate In the cup I'm going to ask The worship team To sing Enciende una luz We're going to get up And start going out To make a circle In the parking lot Grab your candle On the way out Hagan un círculo Después de agarrar Su vela En lo que van saliendo Be patient To get your candle lit Paciencia Para que puedan Encender su vela No one's allowed To get burned Nadie se le permite Quemarse Enciende una luz Deja la luz De Jesús Que brilla en tu hogar No la puedes esconder No la puedes esconder No la puedes esconder